¡Ey, qué pedo, gente de YouTube! Ya, güey, no mames, estás haciendo pasar una pinche pena, cabrón. Vamos a estar con el YOLO Aventuras, el Etli y YOLO tendrán su link acá, digo, tendrán su link. ¡Ey, chinga tu madre! No me llamo YOLO Aventuras, cabrón, no mames, ¿cómo chingan con eso, güey? Así que, 5 mil diamantes por kill. Así que, si quieren que este video lo hagamos con un suscriptor, ¿cuántos likes, YOLO Aventuras? Este video tiene que llegar a una meta de mil likes y todo el mundo tiene que estar suscrito a este canal. Y también recuerden comentar su ID en la caja de comentarios. Cuando llegue este video a los mil likes, vamos a grabar un video con suscriptores. Así que, de todos los comentarios, de todas las personas que dejen su ID, voy a escoger a uno, le voy a enviar solicitud y con él vamos a grabar el video. Así que, pues, comenta también más comentarios, más oportunidades tienes de ganar. Así que, vamos con la primera partida. Te digo que con tan solo ver este video, güey, te haces millonario, cabrón. No mames, güey. Ya que... Verga, güey. Güey, nos metimos en escuadra, pendejo. Ay, no mames, cabrón. ¡Ay, mi pendejo! Pues vamos a comenzar con la primera partida. ¿Dónde quedemos, crack? La primera partida, oye, esta mamada, güey, ya sé, güey, ya no sé, ya ni siquiera sabe hablar, cabrón. Se dice partida, güey, con P de pito, güey. Ojalá el editor edite esta parte y no la ponga. Ok, bien, vamos. Vamos a caer acá por... ¿Por dónde, güey? En pisos picados. Chingue su madre. Vamos a caer en pico. No chingar a su madre, cabrón. Ni una kill te haces, crack. Así que, guau. Güey, no mames. O sea, estás hablando con el próximo donato, cabrón. No mames, güey. No, no, no sabes de lo que... No sabes lo que estás diciendo, cabrón. Verga, güey. Hay un chingo, hay un chingo. Me van a matar. Verga, 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 verga. Quítate, quítate, quítate. Te van a matar. Vas a ser el primero en morir en el escuadro, ya te lo digo. No, chingar a su madre. ¡Ay, Dios! ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasó? Uy, la maté. No, 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 no. Es mí, es mí, es mí. Quítate la chingada. Güey, a mí me dicen... Güey, no sé si lo sabes, güey. Pero a mí me dicen el pinche... ¡No, no, 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 no! El pinche donato. ¡Puta madre, cabrón! No, güey, ese güey era hacker. Ese güey era hacker. Sí o sí, cabrón. ¡Puta madre, cabrón! ¡Órale, revíverme con Alok! ¡Revíverme con Alok! ¿Dónde pueden conseguir a los que lo no tienen? Lo pueden conseguir en la página de kevin32freefire.com ¡Ay, perga! Ya ni siquiera la puta promocionan estos pendejos me dejando. Dime si esto es amor. Ven a su madre, mire. A ver si ya... Te la jalas. Digo, te... ¡Verga! Todo fuera de contexto, cabrón. No, güey. Mira, ahora mismo puedes agregar el efecto, güey, ese de... De fueguito, cabrón. ¿Por qué? Perga. Con texto ninguno, crack. No, 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 no. Imagínate que tú controles al editor, güey. ¡Qué chingón! Así que en cada parte del... En cada parte del video le dices... ¡Wey, acá pon unas esferas, cabrón! ¡Editor! ¡Potoshopeame con un millón de subs! Y hago click, güey. ¡Editor! Pon acá unas esferas del dragón, güey. ¡Chingue su madre! ¡Incrito a la pantalla! ¡No, no, no, no! Sí, 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 sí. Pon unas esferas del dragón, güey. ¡Chingue su madre! Oye, hablando de eternidad, ¿qué opinas de la nueva actualización de Free Fire? ¿Está buena? ¿Está mala? ¿Cuál es tu opinión? Coméntame. Ya tiene como un año que salió, ¿no? ¿XD? No, 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 pendejo. Acaba de salir, güey. ¿Dónde caemos, crack? ¿Vas a caer por pisos picados se parece, cabrón? No te pregunté, caemos en pic. ¡Por eso! ¡Pisos picados! Ok, hasta ahora llevo una kill, ¿eh? Así que ahí van como cuántos diamantes para mí. ¿A qué hora? ¿A qué hora fue una kill? ¿Qué pasó? Uy, la maté. Ay, creo que sí, no mames. Sí, güey, ya llevo una kill, ya. Me debes como cuántos diamantes, mil diamantes era, ¿no? No, güey, cinco mil. ¡Ve, güey, no mames! Cabrón, ya no tengas ninguna más, porque si no... Ya tenemos pérdidas. ¿Otra vez en escuadra? Estás bien pendejo, güey. Es que, güey, tú estás bien pendejo, güey. Tú lo pusiste. ¿Quién le está hablando con un pendejo? Con tú, güey. ¡Acá gente, acá gente! ¡Acá gente! ¡Acá gente, acá gente! ¡Uy, me baja uno! ¡Me baja uno! ¡Ay! Espérate, 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 espérate. ¡Acá gente, pedorro! ¡Ay! ¡Marica, jaja! ¡Acá hay que...! ¡Ah, no, te perdí con nadie! ¡No, no, te perdí con nadie! ¡Ya fue! ¡Efe, hijo de su pinche madre! ¡Cabrón, tiene 124! ¡No, le bajé 124! ¡Tiene como once de vida, cabrón! ¡Once de vida! ¡No le vienes, güey, a mí me estoy... ¡Efe, hijo de madre! ¡Mátalo! ¡Charging Matters! ¡Te bajaron! ¡No, mamá! ¿Te imaginas que nos bajan los tres? ¡Te imaginas que nos bajan los tres! ¡Te imaginas que nos bajan los tres! ¡Dime si esto es amor! Recuerden suscribirse y activaros la campanita para participar en el sorteo de una chanclas del Buzz Lightyear y una chanclas del Rayo McQueen ¡Verga, güey! ¡No tenía más! ¡No tenía más de los chanclas del Rayo McQueen, eh! ¡Wey, no mames! La otra vez estaba en el Mercado Libre y neta, sí hay chanclas del Rayo McQueen, así que yo creo que sí, eh! Yo creo que sí, eh! ¡Sólidame a tu hermana, sólidame a tu hermana, que está al lado de ti! ¡Verga, güey! ¡No, no te perdono, no te perdono! ¡No, no te perdono! ¡Eres escurio! No tiene perdón de Dios decirle a un estancado que es estancado, no, no, no Si puedes, estás grabando conmigo, ¿verdad, perro? ¡Para que crezca tu canal, así me gusta! Y ahí va, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí sí Editor, pon las capturas cuando él me dijo a mí, güey, cuando él me dijo a mí que grabara yo con él, cabrón Tú me dijiste, tú me dijiste Ahí le puse las capturas al editor ¡Verga, verga, verga, güey! Te van a matar, ya valiste el jefe, ¡Adiós! Me dice así de que, me dice así de que, güey, es que, es que quería saber si en media hora, güey, podemos grabar un video, güey ¡Adiós! Ya sé, güey, a huevo ¿Por qué no muere este carajo? Ahí está Y mira, tiene después Porque, ay, soy un pendejo, perdón Ah, no es cierto, no, 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 un pendejo, un pendejo se tiene que hacer admirar, cabrón ¡Verga, güey! Te van a matar, ya moriste, ¡Adiós, bye! ¡Adiós, bye! No lo mataste ¿Se mató? No No sé quién lo mató Pensa la verga Te voy a recargar tus 5 mil diamantes Verga, güey, me llevo, me llevé 5 mil diamantes, cabrón Se los voy a recargar, oigan, yo creo que esto no se puede ver Pero Se los recargo Y regresamos, ¿vale? Así que, espérenme A ver, en estos momentos voy a seleccionar aquí Los 5 mil diamantes de este crack Se los voy a recargar Perre, ya ven nada más 5 mil diamantes, ya chinga tu madre De hecho, te van a llegar más, te van a llegar Sí, es por Pagostor, ¿no? Sí, 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 te van a llegar como 10 mil A la madre, cabrón Corto esto y ahorita regresamos A ver, en estos momentos ya se hizo el pedido, acá está Confírmame si es que ya te llegaron los 5 mil diamantes O no sé cuántos, cabrón, no sé total cuántos Déjame checo, déjame checo, déjame checo Verga, ya sí me llegaron, güey, ya me llegaron 5 mil 500 5 mil 500 Pero se supone que tienen que llegar doble Algo así como 10 mil 10 mil 600, no se la suman No, güey, no, 5 mil 500 Bueno, es que no sé, a lo mejor A lo mejor tarda unos 30 minutos o algo así, güey Pero gracias, eh Pero acá ya, acá ya Acá ya está De que Ya está realizado el Pagostor No mames Así que, pues Como dijimos al inicio de este video Si es que quieren que participen Ustedes o que participes tú en el siguiente video Comenta, suscríbete y activa esas notificaciones Para que Suscríbete a mi canal Así mismo, suscríbanse a mi canal A huevo No, así que Sí, 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 sí Sí, 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 cabrón Sí, no seas pendejo No, no Hasta la próxima Bye, bye ¿Quieres decir algo? Nel Adiós